Estamos trabajando con la gente de seguridad ambiental y está todo en marcha. Por suerte no ha sucedido más nada, mayores no ha pasado. Así que, gracias a Dios, no hay que lamentar ninguna víctima y ha sido un traspié eventual de una persona que hizo marcha atrás sin querer. Estamos vendiendo acá en la perdona y se siente una explosión muy inmensa, la cual es, qué sé, algo fuera de serie. Los escombros que no sé cómo nos mató a alguien, no nos explicamos, porque fue muy grande lo que cae de ahí arriba, que ustedes no han visto porque han sacado todo y a los escombros han barrio todo. A una chica, a una gente sí le pegó unos terrones, porque volaron todas las cosas, sí, le pegaron, pero no le pasó nada. No, 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 la parte grande de los escombros, no sé, no me explico cómo le cayó a las chicas y al muchacho. Eran las 12 casi cuando hubo como un viento, se cayó el coso ese y había como un auto ahí mal estacionado, pero gracias a Dios, o sea, no hubo heridos, nada. Se escuchó un ruido muy fuerte, la gente se asustó. Sí, yo cuando sentí el ruido pensé que había sido un choque de auto, porque se sintió como pufa, así con todo fuerte, como si fuera una explosión, no sé.